Música Vamos al 87 ¿Como ves tu? ¿Para comprar uno o no? O la dejamos ir Ahora en la ropa El 87 Vamos al 87 A ver, coi, una vez ¿Se cae? Sí, sí A ver, paul Coi, una de estas cuestiones Tiremos De esta, de las cuestiones No, 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 no De las cuestiones, de las cuestiones, de las cuestiones A ver No, pues Yo creo que voy a tener que decidir Ya es la última esfera que voy a comprar La última esfera La última esfera Me quedo acá Ay, mi amor Estela Toda vez Me quedo allá No Estela 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 Oh, hay Eso ¡Viva! ¡Viva! bueno muchachos 340 nos vamos